Y ahora llegó el momento de que conozcamos la agenda para esta semana. Como siempre nos acompaña nuestra compañera Alejandra Campos, que ya viene lista con muchas actividades. Bienvenida, Ale. Muchas gracias, Fer. Bueno, la agenda esta semana está bastante cargada. Claro, y aprovechar porque en fin de año, por lo general, tenemos mucho que hacer. Entonces, con anticipación, reservar el campito en la agenda de cada uno y tener apartado ese espacio. Exactamente, para no quedarse en casa. Bueno, como les mencionamos la semana pasada, el próximo viernes, 30 de noviembre, el PIAM tendrá la feria navideña que organiza todos los años en el pretil de la UCR. Habrá gran variedad de adornos elaborados por los estudiantes de estos cursos y será desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Además, el próximo jueves, 29 de noviembre, habrá una exposición fotográfica acerca de la socialización de resultados del proyecto Observatorio de Derechos Humanos en la Persona Adulta Mayor. Esta exposición lleva por nombre Los Derechos que Vivimos como Personas Adultas Mayores y se realizará en el Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica, ubicado en Barrio Escalante, a las 9 de la mañana. Si usted desea asistir, debe confirmar su asistencia antes del sábado 24 de noviembre al 2542-4500. Y si desea más detalles, puede escribir al correo electrónico irivera.ageco.org. Para finalizar, invitarle al Festival de Cine Latinoamericano en donde se presentarán películas de 9 países diferentes, como Brasil y Argentina. Este festival será mañana sábado 24 de noviembre con funciones a las 6 de la tarde y a las 8 de la noche. Y la entrada es totalmente gratuita. Fer, es la octava vez que se realiza este festival y es una muy buena forma de acercarse a la cultura latinoamericana. Así es, Alejandra. Y yo a usted, si no lo anotó, recuerde que también pueden revisarlo en nuestro perfil en Facebook como Nexos Canal 15 porque ahí subimos semanalmente también este video y todas las actividades. Así que si le quedó algún numerito por ahí que apuntar, puede también revisarlo. Muchas gracias, Alejandra.